Hola muy buenas a todos, soy Iñakuy de Cartridge.net y aquí estamos con otro episodio de la serie de Divinity Original Sin Ya estamos limpiando ya prácticamente toda la parte inicial de Ciseal Así que vamos a ir aquí a la zona esta de donde hemos matado a Diederik, que era el varón no muerto Pues para acabar de limpiar la zona esta que estaba llena de elementos Por el otro lado no podíamos entrar porque necesitábamos una llave Así que la única manera es venir por detrás Y entrar por aquí, así que vamos a ver Mira el dinerito, que bien Se nos graba, bueno, detalle importante Pues nada, pues vamos a ver Bueno aquí para empezar tenemos veneno Y no sé si hay algo en el medio, parece que no Vamos a hacer una cosa Vamos ya a separar, voy a separar a la de que tiene más percepción Y luego aparte al que tiene el telekinesis más alto Que es el mago, este no sé en cuanto lo tengo, creo que lo tengo en 3 Si no me equivoco, no este no, Iñaku No está en Craftman 3 de telekinesis, bueno, supongo que será suficiente, llega bastante lejos Vamos a ver si está detectado algo para empezar Pues va a ser que no Pues nada, pues vamos a petarlo Directamente Vamos a apartar a estos dos Me dio un pelo Y tú A la destrucción masiva Vale Se nos ha creado la nube de veneno Pero sigo sin ver ninguna Míralo Míralo, que cabrón Vamos a probar Vamos a ponerlo por el medio Vale, perfecto Pero es raro porque no se veía nada Raro, raro Vale, y ahora vamos a entrar pues con la de percepción Siempre vuestro personaje tenga más percepción Por ejemplo, por esto Porque es la que detecta las trampas, evidentemente Nos ha detectado una trampa Y no tengo ni puñetera idea de dónde Ah, mira Una llavecita Bueno, vamos a ir abriendo las cosas Sobre todo, no corráis Poco a poco Uy, esto tiene una pinta de lanzar fuego Encima en el veneno Hubiese sido una bonita explosión Bonita para Para los enemigos Evidentemente Hasta mira Hierro Me da miedo hasta mover cajas Mirad lo que os digo No me fío Nada, nada Bueno, voy a acabar esta habitación Primero Un martillito Anda, un yunque Ech, che, che, che Ay, esto me recuerda A la cala negra Al mago loco No me fío Nada, nada Voy a dar la vuelta por aquí Vaya, hombre No sé si la llave que cogido era esta Ah, pues sí, mirad Perfecto Un escudo, no No me deis escudos Y espada una mano No sirve nada 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 Nos queda esta habitación Lo que pasa es que aquí está truncado el camino Está jodida la cosa, eh Vamos a ver ¡Ay, mierda! Coño Me he despistado Uf, pues he tenido mucha suerte, eh Voy a probar una cosa Oye, ¿por qué se mueven los dos a la vez? Que no quiero mover los dos a la vez A ver Bueno, no pasa nada Vamos aquí Con el AL no detecta nada Aquí no se puede coger nada Vamos a ver Aquí tenemos una caja Evidentemente desde aquí no es por el telekinesis No podéis abrir una caja Pero lo que sí que podemos intentar es moverla Esta no creo que pueda Así que voy a tener que traer al Al campeón Mi hombre mental Y la vamos a traer aquí Perfecto Por aquí no hay nada Vale, nos vamos Y arquerita Tú sí Bueno, un tridente Unas gotitas Ah, mira Para silenciar Pues no, esto no está mal De hecho, este Mira, ahora mismo Lo metemos para dentro Toma ya Ahí lo tenemos Ya podemos silenciar Muy bien Vale, esta habitación Evidentemente por aquí No voy a poder pasar Esto es lava Esto no es fuego La lava no se puede hacer absolutamente nada Así que toca ir a la otra habitación No sé cómo iremos a esta A esta de aquí Pues no lo sé Bueno, vamos a sacar de limpiar Y luego ya pensaremos en esa Vamos para aquí Siempre despacito No me fío Esta de aquí Una bomba Bueno, este Supongo que hasta con este Lo puedo hacer Barril, ven para acá Y ahora barril Barril, barril, barril Ahí mismo Perfecto Vamos a ir abriendo Otra cajita Uy, está abierta Qué bien Aún no he usado Ni una sola flecha Mágica Ni una Todo lo que llevo jugado Curioso Mira Cloth scraps Esto está bien Los scraps Ya sean de cloth O pieles O metal Son para hacer armaduras Si tenéis crafting elevado Uy, una bombillita Creo que hay una bomba aquí Vale, pues Me queda la última Ups Que activado Uy, aquí hay otro Lanzador de fuego Aquí hay otro Hostia, ese me Preocupa Va a ir poco a poco Ups Eeeeps Ah, vale No es cuando lo piso Es cuando lo piso Y lo suelto Pero claro Si pongo un barril aquí A ver Pasa que ahora ya lo he activado A ver si lo poniéndole en la puntita Luego puedo pasar Que es lo que me preocupa Creo que ahora sí que lo activo Vale, pero esto no para Bueno, por suerte No hace mucha Aquí no me da Vamos a ir por aquí Por aquí Rápido, 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 rápido Vale Pues nada Ahí hay una caja Bueno, por suerte parece Que no hay mucho problema Se puede pasar Por aquí no hay nada Ech Una trampita Otra trampita Otra trampita Epa Mira, palanquita Perfecto Vale Genial Pues hala A recoger Uff Ya llevo demasiado Junque Martillitos Ah, mira Esto es la puerta La llave de las puertas Ah, genial 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 Sí, señor Sí, señor Uy, está cerrada Está cerrada Qué raro No hay llave por aquí Bueno, me queda una habitación Me queda esta habitación La única opción es que está ahí la llave Si aquí no está la llave La verdad es que no tengo ni ganas De ponerme a buscar por todos lados Así que lo que voy a hacer Va a ser reventar la caja Es de nivel 5 Vamos para allá Perfecto Y vamos a ver aquí Está la misma llave Así que no hay problema Hay una bomba Pues aquí no veo nada Pues aquí no veo nada La verdad ¡Ay, mira! Toma ya La llave Uff Pero para esta llave Voy a necesitar No sé si con este llegaré No hay nada más No hay nada más A ver si poniéndome aquí En la puntita No, no puedo llegar No Pues necesito al No me fío nada de esta trampa Voy a petarla ¡Hala! ¡Hostia! Pero esto en teoría no es lava ¡Ay, que la he cagado! A ver Vente para acá Ahora a ver si aquí Lo del Lo del barril ha funcionado Vaya, pues no Ay, que tonto Voy a Darle a la palanca Ahora Listo Vale, vamos a ver si con este Podemos hacer algo Ah, mira Ya ha salido fuego Perfecto Ah, sí, momentáneo Ahora Este con la telequinesis que tiene Debería poder llegar Ah, perfecto Perfecto Sí, señor Pues ahora Todas son las pistas Para la sentencia Vamos a volverle a dar la llave Aquí tiene las llaves Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Esto ya está Así que nos queda ahora La parte Esto de aquí Realmente solo nos queda Esto Esta parte de aquí Así que vamos a ir a Este Este Teletransportador Que si sea el este 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 Igual Y esto Es lo mismo Vale, todos Juntitos Estaba cargada Es que ya empieza a llevar Ya demasiadas cosas La verdad Vamos a ver Voy a pasar algo Uy, todavía tengo que usar La blue stone Para abrir una Las stone Recordar que son las De las que nos abren habitaciones Pero como esta tiene La cosa de que cura No sé Me estoy esperando Por si hay algo complicado Que de repente Me sale todo mal O no sé Si no Pues la usaré Ya está Vale, vamos a ver Esto para Jahan Madora Parañaku Madora Madora Jahan Madora Jahan Madora Madora Y Jahan No me estoy dando el límite En el 96 110 Ah, y esto de aquí Esto Madora Esto es para identificar Este ya lo haré Voy a ponerlo Así para no confundirme Vale, pues Vamos Aquí es donde los perros No, aquí eran No muertos Pues vamos para allá Aquí que tenemos Hoy una casita Una casita Con puerta cerrada Uh, nivel Nivel 10 No es mucho Puerta cerrada Bueno, vamos a Investigar Y si no Pues la reventamos Esto que aquí no hay nada Veneno 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 ¿Por qué hay veneno aquí? Che, aquí no había enemigos Ni había nada Ah, bueno Quizás sé que había unos cuantos enemigos Que tardaron en bajar de aquí Que yo la lucha la empecé por aquí Si no me equivoco Y empezaron a venir O no Ya es que ni me acuerdo Ni me acuerdo Pues este veneno No veo que haga nada De todas maneras Por si acaso Nunca nos fiemos A ver si reventamos algo No reventamos Nada Aquí hay agua Parece Y una trampita Vale, ya hemos quitado esto del medio Esto no es nada Parece Aquí tampoco hay nada Eh, pues Pues voy a reventarla Total Es parte final O sea, hemos visto que no No hay nada más O sea, ya hay que ir a otro sitio Esto es la parte final de esto Está cerrado Por lo tanto ya luego ya hay que Volver a ir O por aquí O por aquí Que era lo de los no muertos Y luego esta parte de aquí Que parece así un poco cerrada No sé Veremos, a ver Uy, no me quiero ir para arriba Pues vamos a reventarla Esperemos no tardar demasiado Esto es lo más coñazo De verdad No sé por qué nos incendia Vale, ya tenemos casi Ahí está Ah, por desgracia Nos hemos dejado ahí el Vamos a ver si lo podemos petar Ala Y aquí Pues lo de siempre Cualquier sitio así Peligroso o chungo Lo separo La que tiene percepción Uy, esto no sé Qué coño es Ahí hay una palanquita De algo Vale, pues no sé Qué ha electrocutado todo Vamos a ver si puedo Poner eso ahí Vale, perfecto Hemos quitado el agua Pues no sé No sé qué hemos hecho Con esta palanquita Ni idea Aún nos queda Un poco de agua Creo que no hay nada más Y la palanca esta No Pues no lo sé Pero bueno La cuestión es que A lotear Esta se va a volver a Cargar de De todo otra vez Parece que no me electrocuto Curioso, ¿no? Hostia, esta es la Telerion 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 ¿Quién era Telerion? Telerion era el El curandero, ¿no? El jefe de Evelyn Estoy casi, casi seguro Yo diría que sí Yo diría que sí Canrich Ahí sí Ahí sí Ahí sí Hay una palanca Ni la había visto Por Dios Vamos a coger Todo primero Para todos De tortura Ahí no puedo llegar ¿Por qué? Pues si vienes por aquí Llegas, ¿no? No puedes llegar Arma de Cantarus A ver Que venga aquí Eñaku Telequinético Ven para acá Esto no puedo mover La mesa la puedo mover No puedo mover la mesa Ups Uy, se ha ido el agua Curioso Vale Diario de Telerion Y cartita de Telerion No tengo ni idea De qué ha hecho esto Ni idea Vamos a ver la caja Mira, letra no enviada A Conduit 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 era lo maligno Lo que iba a destruir todo Vale, esto ya está Aquí no hay nada más Vamos a ver Qué tenemos El primero este A ver que ha cogido Esto se lo pasamos A Luis Y a Luis Y esto te lo quedas Tú Vamos a ver Qué tenemos Tenemos Una carta dirigida A Telerion Vale Y enviada Por The Conduit O sea Lo malo maligno Vale Aquí le está diciendo Que le enviaron A Aprendiz Y que es más Más poderoso Raquel Vale, sí Doctor No te desvíes Doctor Este Telerion Es el doctor De Cisial Prácticamente seguro Ah, mira A ver Están planeando Resucitar a Bracur Rex Vale Esta es la Carta dirigida A Telerion Esto será lo mismo Ah, no Esta es otra Al buen doctor Telerion Has denegado Mi divinidad Pero no tienes Que Tienes que tener Que ser listo Y no Negar mi poder Vale Tienes que Está impaciente Para saber los resultados De su De su búsqueda Y que la paciencia No es una de sus virtudes La verdad Vale Sí Es eso Tienen que Ver como resucitar A Bracur Rex Y que se dé prisa Y dice que le ha dejado Blood Stones Pues yo aquí No he encontrado ninguna Bueno Y nos queda El diario Ah, no Nos queda la carta Que no la ha enviado A Conduit A la deidad De Conduit O como quiera Que te Como quiera Que Que prefieras llamarte Vale Prácticamente Ha completado su promesa Y que ha localizado A Bracur Rex Y que ya está preparado Para Para resucitarlo Pero claro Esta es una carta No enviada Recordémoslo Vale Para ir a donde está Tienes que saber Lo siguiente Vale Tienes que ir A la Capilla Abandonada A las afueras De Cisseal Bueno Casi Muy a las afueras De Cisseal Vale En 4 de sus Paredes Encontras Unas pinturas Muévelas Y Apretamos los botoncitos Que habrá Detrás Escondidos Esto Moverá Un altar En el medio De 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 la planta Lo suficiente Como para que Entres En el Suterráneo Vale Una vez dentro Tu amuleto Será suficiente Para desactivar La barrera Entra en la puerta Y Verá a correr Se está esperando Muy bien Vale Pues ya tenemos Más información No sé El amuleto Este Pues habrá que conseguirlo De alguna manera Digo yo Pero Me raya Esto de que es carta Que aún no se ha enviado Pero bueno Vale Pues poco más Podemos hacer aquí Todos para afuera No hemos sufrido daños No Vale Vale Volvemos a hacer el grupito Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Por aquí Vale Pues ya hemos visto Todo esto Ahora vamos a ir aquí Vamos a ver Esta pequeña zona de aquí Esto tiene pinta de capilla Pero vamos O sea Vamos Es que la cruz Ya es totalmente Distintiva Como parece Que es lo Final Voy a hacer primero Lo del fuego Esto Aunque era nivel 8 Si no recuerdo mal Bueno ya soy nivel 8 Yo también Prefiero Bueno vamos a ver esto Anda Magwishing Es un pozo De los magdeseos Podemos pedir una Magburger Vamos a ver Vamos a ver si hay algo No se ha de exploración Eso quiere decir Interesante Unas escaleras Vaya Por aquí no se puede pasar Pero si Aquí tenemos la capilla Madre dios Hay una caja Cajita 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 Mágica Ven para acá Mira que bien Mira que bien Ya me piden Ya casi todo Me pide Loremaster 2 Para identificarlo Así que quizá Cuando me pida Loremaster 3 Va a tener un pequeño problema Voy a dejar el pozo Para lo último Que veo que hay que hacer algo Uy 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 Que creo que he venido Para la parte de atrás De lo del fuego Ah no Es como otra entrada Vale Voy a coger esto Ya que estoy aquí Espero que no me ataque Que no haya nadie Por aquí Josepina Ah no Son guepinias No tengo ni idea De plantas Ni árboles Ni cosas de estas Y menos setas Bueno Pues el Lo único que hay aquí Es el pozo este Así que Ala Vale Pues un pozo Parece que es un pozo De los deseos Vamos a preguntarle Sobre Sí mismo Mira Misión Que le llamemos Wall-E Walter Wellington McWishingwell Wall-E Para los amigos Muy bien Wall-E Vale Pues parece ser Que tiene un problemita Con su hermano William Vale Parece ser que Lo han llevado Pues a un sitio Así Invernal Y parece que Lo ha maldecido El Rey del invierno Madre mía Vale Vale Pues si queremos ayudar A traerlo para aquí Dice que nos puede Teletransportar Bueno Ya que estamos Pues hala Vamos para allá Vamos a ver si Voy acelerando Un poco Esto Porque vamos Ya por el Episodio 17 No hemos salido En E16 Aunque ya nos quedamos Un poquito Teóricamente Por lo menos Por la parte de mapa Debemos tener Un 80% Del mapa Ya Investigado Vale Pues no se Estamos aquí Y que tenemos Que tenemos Que tenemos No tengo Ni puñetera idea Ah mira Que hay una caja O cerrada Nivel 5 O sea nada Puerta De nivel 20 Uff Nivel 20 Aquí no hay nada Esto es una puerta Que no es una puerta Y otra de nivel 20 Vamos a ver bien Las esquinitas Aquí no podemos ir Vamos a probar Nada Esto nada Y esta Nada Aquí tampoco Parece que haya nada Y la caja Pues nada Pues que bien Bueno es nivel 5 Si lo ponen De nivel 5 Porque hay que reventarla Si no No tiene ningún sentido Vamos a darle Todo Pues para ser Nivel 5 Aguanta Bueno ya está Casi Ya te tenemos Casi Caja Vale Listo ¿Qué nos ha dejado? Anda De una mano Basura Y un talismán De la guardia real Bueno Esto puede ser Interesante Puede ser interesante Si Pero Nada Que nos Que nos abra esto No se Me lo voy a poner A ver Por probar Pues no Pues nada No se Imagino que Más adelante Haremos algo No lo se Pero aquí No se me ocurre Absolutamente Nada que hacer Ay coño Voy a reventar La puerta Pasa que Siendo nivel 20 Madre mía Hostias No le he hecho nada No le he hecho nada Pues no le hago nada No Pues no se puede reventar Esta puerta No se lo que es Pero no se puede reventar Así que Me voy Me voy Ay coño Pero si este es el hermano De Claro este es el hermano Ah pensaba que era Todavía era el El Willy O es el Willy este Si este es el mismo Ah no no Este es el otro Hostia estoy Estoy muy mal William Wellington McWishingwell Y como se llama El otro La otra Wall-E Este es William Y la otra No se lo me acuerdo Iberheim La tierra De invierno De De la tierra De los Fiery Bueno Bueno Le preguntamos A ver si podemos Hacer algo por él Nos da misión Había otra entrada A esta tierra De invierno Vale pues Dice que si volvemos A encontrar Alguna otra Entrada A esta tierra Que Que le ayudemos Habrá que venir Desde el otro lado No desde este lado Para abrir Las puertas Vale Lo maldijo El Winter King Y con un scroll Y que nada Quizás Si encontramos Ese scroll Le podremos Volver a casa Si el otro Era Wall-E Y este es Willy Habitación del tesoro Esto me gusta Si es un tesoro Bien Pero si encima Es una habitación Del tesoro Mejor Vale Preguntamos A ver su hermano Si ves Era Wall-E Vale Bli 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 Muy bien Ah no Lo voy a decir Que no Porque quiero decirle Lo otro De Que sabe Eso en la caja Vale pues nada Simplemente eran Unos guardias Lo guardaban Bien Así que se piensa Que había algo de valor Bueno Si No está mal Vale pues Nos queremos ir Pues aquí estamos Vamos a hablar otra vez Con el Con el Wall-E Vamos a decir Si nos puede dar Un deseo Pues va a ser Que no Vale Pues aquí nada más Pues nos toca irnos 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 Es que no sé Si entrar por aquí Me da muy mal rollo O entrar ya Bien Por aquí No lo tengo muy claro Si es que es enorme esto Madre de dios Mira voy a empezar Por aquí abajo Total Cosa que no sé Si lo empezaré Al revés Y empezaré Con lo más chungo Pero da lo mismo Vale aquí tenemos Foguecitos Madre mía Bueno está claro Que aquí hay que echar agua Pero a piñón Nivel 8 Nivel 8 Nivel 8 Bueno son 3 Tampoco es Es algo complicado Lo que realmente no sé Si atacar por aquí Que hay más espacio No lo sé O sea claro Se curan Con el fuego Pues lo siento mucho Aquí Lluvia Y encima Les hemos puesto El wick Perfecto Casi podía entrar Empezar yo El combate Vale que tenemos 1, 2, 3 3, 3 No eran 4 Uy Esos también Están activados Coño Vale Pues nada Puedes atacar Por suerte Tienen el wick Por lo tanto Menos vida Menos fuerza Menos de todo Y encima Mojaditos 5 turnos Vale Arquera Un knight Pique man Y un arquero Mira que perfecto Que tengamos al arquero Delante A estos fuego Evidentemente No los voy a sacar Está clarísimo Así que Araña Le saco el otro De fuego Vale si a mi Cuando me ataquen Me curarán Pero es que Yo no podré Hacerle nada Le curaré Esto que es Un barril de agua Ah mira Que bien Vale Arquero fuera 1545 No está nada mal Pues aquí Posible que acabe Este combate Me quedan 9 No No subiré Vale Madora Ahí no llego Pero ahí sí Al suelo Que te vas Y la araña Que se vaya ya Por el caballero Y si acaso Que reciba Los tiros De los arqueros Pasa que Me he alejado Demasiado Y tengo A los demás Muy muy lejos Eso eso Venir Venir Muy bien Muy bien Estos no tienen El wet Mal rollo Arquero Llego 100% Ah que bien Ah claro Que está en el suelo De verdad Vale Y vamos ya Para allá Tú que vas a hacer Vas a venir aquí Vale ya puedes Hacerlo todo Fuego no le puedo tirar Está clarísimo A ver si hacemos Un buen combo Ah pues no Mira He curado 51 Suerte que no le había He hecho daño aún Tú que vienes también aquí No me gusta nada Tenerlos tan juntos Pero bueno Se ha acabado el agua Esto Agua les va a joder Agua les va a joder Hostia 180 Y encima chile Para enlentecerlos Madre de dios Bueno Este Está clarísimo Rasca He fallado No me lo puedo de creer Ahora sí Muy bien Locuro eh Como ataco de fuego Se pega bien eh El caballero este Bueno Pega bien 30 y pico Hostias Como se ha curado 2700 Por pasar por la lava 3000 Que bueno Cuidadito entonces eh Joder Mucho cuidado Es que solo que se vaya para atrás Se cura a saco Bueno Acabemos con el knight Otro que se lleva Otro que se lleva Pues no me queda Más remedio Es que Poco puedo hacer eh Mira aquí Les doy a los dos Vale Perfecto Al suelo que han ido Pasa que ahora no puedo petar eso Si lo peto Mal rollo Voy a empezar a abrirlos un poco Me da Muy mal rollo Y voy a volver a echar Agua Perfecto Ahí es la lava Lo que es parte de lava No No se va con agua Evidentemente Hay alguno que esté chile Todavía uno Bueno Da igual Lo separamos un poco Madora Madora ¿Qué te quieres hacer tú? Pues casi que vamos a meterle a este ¿No? Creo que me voy a quemar No estoy seguro Nueve puntos de acción Pues lo voy a dejar Aquí Para meterle bien Sí Araña Venga a ver si acabamos con este ya Por Dios Muy bien Qué manera de morir más así Trim Y ya está Y tres puntitos Que ya nos colocamos Al lado de este Anda Anda He petado Empezamos con el fuego Pues no me ha hecho prácticamente nada Vale A por el del suelo Que además tenemos 100% Uno Toma ya Toma ya Perfecto Vale Este 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 Que fuego no puedo echar Vamos a soltar otra araña En nuestra última opción Nuestra única opción Y este Sí que Con este Uy no No Vamos a echarle El Vaya 195 Y congelado He congelado A uno de fuego Toma ya Sí señor Yaja Eres un campeón Y tú Bueno Está congelado No haré casi nada O vamos a pegarle 49 Lecho Y Sakura 33 Pues no mola Mejor con la araña Que no hace de fuego Vale Listo Uno menos Que nos han dejado Que nos han dejado Cositas Encima creo que no han hecho nada ¿No? Ah sí Ahí está un poquito ¿Dónde va la araña? Ay sí Mira Aquí hay Uy Una esencia de fuego Vamos a curar Lo que le han quitado A Madora Y continuamos rapiñando Pues me voy a volver A llenar de peso Vale Vamos a ir por aquí Mira 54 de oro A ver que nos veamos Mira Ahí hay más enemigos Aquí ya son más Uno Dos No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno pues tampoco La verdad que tampoco No sé por dónde ir Si por aquí por el medio Ah pues ya estoy en el principio Casi Bueno pues lo de siempre Vamos a Soltarles aquí Una lluvia No se va a quedar encima de la lava ¿No? El Vale Tenemos un Pikeman Un tanquecito Pues hay unos cuantos más Ah no Este no se ha activado Tres Cuatro Cinco Seis Bueno No es tan grave Vamos para allá Muy bien Muy bien el crítico Si señor Mira casi me lo he pelado Arañita Arañita Y la voy a soltar Es que a este lo voy a matar ya Sinceramente La voy a No sé si casi A ver si les llegará esto Si Vamos a probar Bueno los he tirado a los dos ¿No? Que bueno Este 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 A ver si llego alguno así lejos Mira si 180 Y tú Pues A la acción Mira casi que Casi que te vas a esperar y todo Total Mira vamos a echar Esto Y si ahora ha sacado la araña Pues será más fuerte Y aquí te esperas Y si Ve para acá Ve para acá Otro que viene Toma 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 Como se está curando Claro es que está burning Y se hace que se cure Vale este fuera Esto que se ha llevado Este tendría que acabar con él En un turno Si es posible Porque si no Se moverá Y se va a curar entero Y eso no mola nada Ahora ya si que voy a saltar a la araña Pues yo creo que la amadora Tendría que pelarse Entre la amadora y el Jahan Tendrían que pelárselo Le he hecho por si acaso Incluso además Le voy a soltar la bendición Aunque no creo que pueda hacer más de un ataque Pero lo podría hacer con fuerza Vale Patapam Mira subió nivel Que bien Está mojado A lo mejor hasta lo podemos congelar Vale Congeladito Si señor Como me gusta Y este pues Que se vaya para adelante Es que tengo 10 puntos eh Está de puta madre Es que si me acerco muy para allá A lo mejor vienen Y no me mola nada Y aquí hay lava Complicado Complicado Me voy a quedar aquí Si Aquí Y listo Araña Ese está congelado Congelado A que me quemo con A que me quemo con la lava Es que este se va a levantar Y se va a curar entero Seguro Y es una lástima Porque me ha quedado nada Para matarlo Vale Aquí te vienes Y aún tengo dos disparos Mira se se ha curado ya Es que este poco puedo hacer eh Muy muy poco Pues no decir nada El fuego le cura Para echarle el bless A Luis Y poco más Que se venga para aquí Este si que puede hacer muchas cosas Este puede hacer muchas cosas Cuanto cuesta esto Cuesta 6 Así que Puedo mover 1 Movemos 1 Y ala Yo creo que lo mato ya Perfecto Mira Subido de nivel Vale Genial Genial Ay mira este no se ha curado aún Pobrecito Que miedo me da Lo de la lava Por eso Con 9 9 9 encima le doy Vale Fuera Y me voy a colocar ya Para dar a este de aquí Luego Y la araña Bueno que no voy a hacer casi nada Porque está Congelado Pero bueno Da igual Joder está en la lava Mierda Bueno Hay que hacerlo Aún establece Ahí mira Si tengo el Tengo ya activa la bola Coño le he curado Otro Blesset ¿A quién le he tirado El blesset? Pues este sí A morir Le daba Le daba Le daba Le daba Le daba Le daba Madre mía Uno Joder ¿Por qué poco? Bueno ahora sí Muy bien Creo que aquí sí que me voy a matar Así que voy a dejar que venga él Porque tiene que salir de aquí de fuego Porque si no No le hago nada Y ya lo espero Tranquilamente Sí Lo espero Con este también lo espero Y con esta También lo espero ¡Hala! Levantate Y vete para acá Es que se cura Saco ¿Cuánto le queda? Un turno Vale Saltamos 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 Sí, curate Si da igual Si estás lleno Ahí está Ahora estás fuera De fuego Así que ahora te va a tocar Pillar Uno Dos Y tres seguiditos Que ya prácticamente están muertos Este de aquí Nada Y este Te va a decir Adiós Listo Encima Uy La amadora Aún no ha subido Por nada Oh que lástima Vale A recoger La cosecha Hostia Esta está cargada ¿Nos han hecho algo? Sí Ahí a la amadora Un poquito Aquí queda solo uno Este de aquí Que no sé ¿Qué quieres que te diga? Bueno ya que estamos Vamos a matarlo ¿No? Y nos quedan aquí Ah pues tampoco es tan grande Me parece Ah bueno aquí también hay esto Uy Este es más grande Joder Que si es grande Sí La zona de fuego 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 No es tan grande Sería esta La de fuego Fuego Y esto supongo Que será lo que va A la iglesia Sí Que ya está aquí Vale Me gustaría hacer esta zona Primero Vale Vamos a acabar con el Con el alquerito ese que había ahí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia pobrecito ¿Le va a caer una somanta? Uno Dos Este Mira Ni va a hacer nada Este Adiós Mira Ya subió Madora Qué bien Me ha sabido hasta mal Pobrecito Me ha sabido hasta mal Esto de aquí Vale Esta parte la haremos Vamos a centrarnos ahora En la de fuego puro Vale Aquí estamos Uno Dos Tres Pues en principio Veo tres solo Lluvia Lluvia Como siempre Importante Muy muy importante Y a ver si puedo empezar El combate Sería la bomba Toma ya Hostia Casi lo he matado Mira Mira solo que le de una De tres Hasta luego Qué bueno Qué hay aquí Vale Un knight Pues los voy a esperar Tranquilamente Aquí te esperas Aquí te esperas Este tira un poco Para atrás Si es lo mejor No sé si llegaría Nada Que se espere Soltamos Y ahora Venir para aquí Venir Venir Hola Qué tal Caballero Hola Tanquecito Muy bien Pues vamos al lío Tengo para tres ataques Encima con un cien por cien Voy a ir al de atrás Dos Bueno No lo estoy haciendo mucho La verdad Este ya lo he hecho Un poquito más Y aquí te esperas Tú Qué vas a hacer Qué vas a hacer Tú Es que la bola Me da miedo Que Que les cure Pues soltemos araña Encima Detrás Va a intentar Atacar desde dos lados Recordad que tenéis Ventaja Atacando Relucís la defensa Del enemigo Si lo flanqueáis Lo atacáis desde detrás Y un bless A la amadora Y qué más Podemos hacer Este requiere Ocho Nada A descansar Tú sí Tú sí que vas a hacer Cositas A este hay que Fastidiarlo Hostia 219 Toma Ya Cuidado Madora Que Jahan Se está poniendo Las pilas Y qué más Y aún me quedan puntos No sé Agua Tiene que ser agua La electricidad Imagino que le jodera igual Está mojado Así que la electricidad Le va a ir de perlas Y ahora ya Pues la que le toca La que le toca Pues son Patapam Y patapam Sí Te curo Pero te hago más daño Del que te curo Y listo Primer grupito Fuera Uy no nos han dejado Nada No sé si me penalizan Algo No que no puedo Correr Pero nada más Bueno Tampoco Uy mira Aquí tengo dos Se me han hecho Ni nada Ah Esta no la había visto Un knight Un executioner Y un pique man Los tres melee Hostia Ah mira Los twans by fire Este era el que nos comentó El El varón Diederix De El varón no muerto Del este de De Ciseal Hostia Que chungo Que guapo Vale Bueno Nos despistemos Que aquí tenemos A tres enemiguitos A ver Que hacemos Un executioner Un pique man Y un knight Y un knight Este no puedo Vamos a empezar Por el pique man Vale Este Arañita Este si que es arañita Ni se os ocurra Sacarles un pet De juego Bueno No os lo matarán jamás Porque os darán de fuego Y lo curarán Pero es que Con el pet de fuego Le curaréis Aunque bueno Si tenéis otros DPS Detrás Pues perfecto Imagínate que lleváis Tres arqueros Y un mago O Ranged Si os queréis dejar Al pet de fuego Para que os lo ataquen Y no os hacen nada Y vosotros con el de fuego No atacáis Y ya está Es una buena alternativa Hasta luego Es genial Genial el conjuro este Brutal Madora Uy Está en cooldown Vaya Pues creo que ni voy a atacar Aquí se queda Esta si Hombre Pero no me falles Campeona Ahí Hostia 169 Me ha metido Suerte que ha fallado Dos ataques Dos ataques Olo Me ha dado bien Vale Ese está listo Para sentencia Este No sé Vamos a ver Si podemos dar A estos dos No sé si los curaré No tengo ni idea Voy a asegurarme ya Hola ¿Dónde he dado? He dado al árbol He dado al techo Que bueno He dado al techo Ahí se la ha ido La vida Al conjuro ¿Eh? Tú Y su cutener Tienes que morir ya Porque hace mucha pupa Hasta luego Ya no está mojado O sea que no le tiro el otro Tú Ya puedes echar esto No Todavía está en cooldown Aquí te quedas ¿Para qué? Vale Sí, sí Atácame Hombre, pero dame ¿No? Si eso Uy, casi me mata ¿Eh? Casi, casi Pues la verdad Pensaba que esto de fuego Sería un poquito más complicado No sé ni qué Nada Pues hala Voy a hacer una cosa Con el ñaku Voy a apartar esto Porque no me mola Nada que está aquí en medio Esto de aquí Hala Caja Bien Mira un rubí 800 Perfecto Y vamos a ver Si cogemos esto de aquí Y una armadura Mira Una armadura aquí Que me había dado cuenta Vale Pues creo que Solo para mirar si hay algo Vale Pues vamos ya por los siguientes Que ya son los jefes Ya son esos de ahí Sí, sí A ver Pique man Executioner Pique man Y esto ¿Qué coño es esto? Charret von Idol Un ídolo Esto Mal rollo ¿Eh? Ídolo Algo tendrá que hacer Nivel 8 Pero es un ídolo Vale Está claro que está en rojo Eso es que le podremos atacar ¿Qué hará? Ni idea Voy a atacar por el otro lado Sí, sí Sí, sí Podríamos ponernos Delante nuestro Un barrilito de estos De agua Por si acaso Se estaría bien Pero va Bueno, para empezar A quitar el agua Me da un mal rollo esto Vale Hostia, es que es feo Feo, ¿eh? Hostia, el pique man El pique man no metía Bueno, no lo he visto meter El Executioner es el que metía mucho Que no sé dónde está 83% para este de aquí Este... Araña Vamos a distraerlos Venga, araña Y nada más Este sí Este sí Tengo que fastidiar a ese Como pueda 204 Y congelado Bien Perfecto Esta se queda aquí Vamos a inspirar al grupo Y que avance Aquí a media distancia Por si acaso Se requiere Como de segunda línea Esta Frozen No le haré nada Uy, me olvidaba El ídolo ¿Qué coño está haciendo el ídolo? Bueno, no sé Uno Dos Y ya está Ha sido como el turno del ídolo, ¿eh? Pero no No ha hecho nada No sé Yo por si acaso No me acercaré mucho 100% 100% Podría hacer los dos con estancia A ver cuánto tengo 100% Perfecto Ay, que está congelado Mierda 30-27 La verdad es que es súper poquito Voy a matar ya a este Uy, no le puedo dar Pues a este de aquí Qué burro, sí He perdido un ataque Vale, este Este sí que voy aquí A tirarles Aquí Hola, qué tal Buenos días Como estamos No les he dado a estos dos Qué lástima Blessing A la arquera No sé cuánto le haré estando congelado Ah, mira Ya no está congelado 228 Perfecto Sí, le quito muy poco, ¿eh? Tiene mucha vida, ¿eh? Le he hecho 228 Y le ha bajado nada Vale ¿Qué más? No está ni mojado Una lástima Una lástima Voy a congelar el Executioner Porque este mete mucho Mucho, mucho Tú Pues aquí mismo La arañita Este ya casi está Tengo que acabar con él Perfecto Ese está congelado Este ya no está congelado Hola Toma Y ya me voy A por el boss Sí, sí Me voy a poner encima en el veneno Debería ser inmune al veneno Ahí está Y a lo suyo sería que me curara Oh, fantástico Vale, el ídolo Ha vuelto a no hacer nada De verdad Estoy alucinado Y espero Que no siga sin hacer nada ¿A quién le toca? A ver Le toca al Twist by Fire ¿Qué está haciendo? Pues no sé No sé qué ha hecho, la verdad Está congelado Está congelado Vale, recordad que si están congelados No les hacéis prácticamente daño Tiene una armadura brutal Por lo tanto Nada Jefecito Con fuerza al primero Y sin fuerza al segundo No está mal 64 Con este ¿Qué vamos a hacer? La araña Vale, le queda muy bien de vida Así que Vamos a ver si conseguimos evitar que falle Y aquí te quedas Tú, tú, sí Tú Muerte y destrucción Es que le hago tan poco Madre mía Tú No sé qué vas a hacer Quedarte aquí Pues sí, total Es que me estoy pasando esto Sin apenas utilizar Uno Dos Y ya está ¡Hola! Ahora se me ha metido 104 Oh, vaya 141 122 133 Tres ataques Uf Chungo, ¿eh? Madre mía Hay que acabar con este Pero ya Es que mete mucho, ¿eh? Otro Vale No le queda demasiado, ¿eh? A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Es que con este no No Debo verle echar el bless A esta Que le queda un turno No se lo ha echado ¿Qué ha hecho? Ya es la segunda vez La otra vez también me ha pasado Pero, ¿ves? Nyaku used a bless on lunettes Aquí lo vemos en el En el target Pero Sigue estando a un turno No ha renovado Curioso Curioso, curioso Vale, lo que vamos a hacer Va a ser volver a sacar a la araña Está ya prácticamente muerta No, podía haberle hecho al revés Acá Bueno, no Ala Hostias Aún un turno más Aún un turnito más Este ya se ha descongelado Se ha descongelado Pues aquí me espero Que venga él Joder, por poco, eh Qué lástima Bueno, ahora sí que me voy a tener que arcar a este Ya está demasiado cerca Así que acabamos con este Joder Me ha quedado nada Voy a tirar al suelo a este A ver si con suerte Vaya, bueno Ah, sí, mira Lo hemos tirado Perfecto Así ya podemos así Tranquilamente A la arañita Para que no falle Y ahora sí Ahora sí que sí Vale Listo 2700, eh Pues nada Ahora por este de aquí ya Vamos a ponerlos ya aquí en línea Bien Está con el veneno Me da miedo que lo voy a matar a distancia Porque a lo mejor Como tengo fuego Con el hacha A lo mejor lo mato con la araña Porque no sea que pete el bombazo Y me da a mí también Así que aquí me espero Y con la arañita Uy, me queda el ídolo este No sé yo Pues lo tengo que matar teóricamente Aquí está Ídolo Anda El ídolo Hostia, ha recitado a dos Al Pique Man Y a dos Pique Man Hostia, es mal rollo, eh Bueno, pues hay que matar al ídolo Bueno, ya sabemos lo que hace Quedaba uno O sea, quedaba uno Y ha recitado a dos No sé si así tiene que ver Con que he matado al jefe Y entonces ha recitado a dos O que solo quedaba uno Y ha recitado a dos Pero una de las dos cosas Tiene que ser Pues nada Pues a matar Bueno, voy a acabar con este De aquí abajo Que está en el suelo Bueno, este no creo que acabe La arquera no me hace mucho daño La verdad Ni siquiera les he subido los puntos La araña como está Bastante bien Vamos a echar un Bless A la Amadora Porque Quiero que empiece a repartir Aunque tenga daño de fuego Y ya está Este aquí Este sí Pique Man Pique Man Vamos a darle a este Y tú Uno para aquí Otro para aquí Qué bueno Ay, mierda Mira, ahora sabremos Si es cuando queda uno o no Bueno, no, no Ni me acordaba ya Mira, lo voy a dejar aquí Por si acaso Ahora sabremos Si vuelve a resucitar Es porque es cuando queda uno El ídolo este Araña Ah, pues no No ha resucitado Pues debería ser Al matar al Boss Bueno, sea como sea Ya Tengo que matar al Voy a volver a sacar La araña Y esta ya se la saco aquí Y Por aquí te quedas Vamos a echar un Bless A la arquera Tú qué Pues tú Te vienes para aquí Uy, qué le ha pasado Que hay hielo Porque se ha caído Yajan, hombre Pero qué Pero qué te ha pasado No que te dan dos turnos Hostia, pues este es el que mete hielo No me fastidies No sé No sé A ver si también te caes Pues tú no Ay, por un puntito Ahí está Aquí te quedas Y tú sí Para aquí Pues no lo hago mucho La verdad Me da miedo Que no resucite ahora Que me he llevado A los melee Y encima El Yajan Está tumbado Pues no No sé qué ha hecho Hostia Consume Consume a Madora Y consume a Speeder Se han intentado consumir A ver Arquera Para adelante Aquí te quedas Mira, ya se ha ido El fuego de aquí Perfecto Y aquí te quedas Bueno, y ahora sí que A ver si el fuego le hace También a este le cura Hostia, pues sí Y bastante Encima la E Está burning Pues no me conviene Voy a quitarla Voy a quitarla La araña sí Arquera Arquera Buena Este la verdad Es que poco puede hacer Otro bless Arquera Por si acaso Hombre, Yajan Por fin Arañita Bueno, este ya es un poco Tonto, ¿no? Este trozo de ataque Ya está casi Bueno, Yajan Encima llegas desde ahí Qué campeón ¿Qué le hemos hecho? Doscientos Oh, 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 oh Hicimos un tesoro a punto Si es que eres un fiera Eres un fiera A ver la de aire Seventa y uno Y cegado No sé de qué me sirve Cegarlo, pero Pues la verdad No nos han hecho Prácticamente nada Otra pequeña decepción Ni hay mucho puzzle No sé Anda, mira Por hablar Eso me pasa Por hablar Después debe ser De cada X turnos No sé Vale, ataca Samadora Perfecto Bueno, esto Vamos a acabar ya con él Mira, se lo dejaremos A la araña Que acabe con él Y vamos a ir Los piques Me preocupan menos Este me preocupa más Así que voy a ir a por él Tengo para dos Con estancia Así que voy a ir a saco Noventa y cinco Perfecto Ciento ocho Muy, muy bien Este La araña Se la dejo ahí Pues aquí lo tiramos La bola Vaya Pues los he curado Al máximo Pero los he tirado Al suelo Que era lo importante Y un bless ¿A quién? A la madora Y ya está Eh, Jahan Jahan Tú sí que te vas a encargar De este Fuera Y aquí te quedas Vale Madora El pique man Y el pique man Wow, pues los puede meter Bien, eh Dos Y tres Casi Hostia No La araña Se me ha muerto Pues tendré que acabar con esta Ala Adiós ídolo Y que queda este de aquí Cinco ¿Por qué? Pero si siempre me ha costado cuatro los ataques Ah, coño Ay, ay Qué tonto estoy Otro menos Pues solo me queda este Pues este ya está Mira Ciento setenta y seis Es que no voy ni a Ay, que me estoy quemando Y adiós Adiós con el corazón Curamos Nos apartamos un poquito del fuego Y a recoger Mira Morningstar Una Sharon Eso está bien Y ya está Por aquí Ya está Parte del cofre Vamos a ver Los esqueletitos Aquí hay otro Pues nada Pues al baúl Amuleto Hay de una mano Lástima Y resurrección Pues listo Pues ya nos queda ¿Qué nos queda? Hemos hecho la parte de fuego intenso Que es esta de aquí Esta de aquí Aquí no había nada en el pasillito este O sea que realmente ahora nos queda Acabar esta zona Acabar esta zona Que es de fuego Pero ya menos intenso Y luego ya pues esta zona de aquí Que es la de la Supongo que la final Imagino Digo yo No queda prácticamente nada Ya es irnos por aquí De hecho casi mejor empezamos Por la parte de abajo Ya lo dejamos ya colocado Lo que haré será Ya acabaremos aquí el episodio Y antes del siguiente episodio Ya guardaré miles de cosas Para no ir con el problema este Del peso Y nada Pues ya nos queda Poquita para acabar esta primera zona Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo a todos